¡Suscríbete al canal! Soy el que nunca cogió desde que nació Es por eso que no, no la pongo nunca No sé, ni saltar el barril, les tenés que decir Che, si perdemos este ya fue No, perdemos este video al menos Ya me olvido como saltar a veces Soy el que nunca aprendió desde que murió Porque estoy muerto Claro La lógica Pero hacerlo con ganas vieja Lo hice con ganas Greenpeace venía a buscarme Le puse mi corazón a eso, Antonella Escuchalo No late mucho Ancala No, bata Vení para acá, hay que hacer un show Vení para acá queso El gaucho Vení para acá queso Queso Bueno, adelantamos esta parte Tres, dos, uno Dime Ay, la concha de Dios La concha de Dios Creo que Dios tiene pija Porque es un n No sabemos eso No sabemos ni si existe Vamos a empezar por ahí Hemos vuelto Hemos vuelto Mira, acá hay un coso Yo lo puedo agarrar Tengo que esperar que venga este No se hincapó No No Mira, podemos ganar una vida acá Si eres capaz de arruinar todo igual Acá O O NG Que boluda que sos Mata la G ahora Salía banana Uh Eh Vida Cuidado con la motosierra de Jason Le pegando un tema de dos minutos Si, no había copado Si, no había que Escucha música copa Y además juega a los jueguitos Dicho Y Sabumafu Era un trío, viste Era un trío re turbio Por ahí Sabumafu era en realidad ¿Sabías que Sabumafu murió? Y Tiene lógica Lo que me decís Si, pero murió hace poco, eh Hace cuanto murió Como un año, dos ¿Cuántos años pueden vivir esos bichos? No se, era un lemur No se cuantos años pueden vivir Estaba en su hábitat puede vivir muchos Pero no estaba en su hábitat Si, si, o sea Vino a ser Sabumafu y lo llevaron Vino a ser Sabumafu No es una persona pelotuda Lo contrataron por un millón de dólares No lo contrataron tampoco No No sé a quien le arparon esa guita Pero no fue a Sabumafu A un chabón de la reserva Si, porque claramente no fue a Sabumafu Te lo aseguro Vino a ser Sabumafu Quiero con un traje Tipo, hola vengo a hacer Sabumafu ¿Pero dónde está el set de desformación? ¿Hay para comer? ¿Hay algo para picar? ¿Tenés bichitos? ¿Tenés bichitos? Porque los que más me gustan son los chiquititos No boludo, no funciona así Me gustan los bichos pelitos Cuando no están hechos pelitos Con chocolate por favor ¿Con chocolate por favor? Le pusimos una nueva a Sabumafu Porque soy exquisito Soy un lemur Tú, y yo Y Sabumafu Escuchando Kung Fu Uhhh Que lo parió Por dios Necesito esa N Necesito más que Necesito más que tipo El papel para recibirme la facultad No puedo hablar hasta ahora Tú, y yo Recibiéndonos de la Facu Tú, y yo Recibiéndonos de la Facu No pasaste un nivel No te pasó todo lo que Mini pasó hoy Eh, me salió un braque toddy Bueno, eso puede ser Ah Al fin, por el amor de mi vieja boludo Dale No me digas cuando Porque si no me desconcentro boludo Quiero Este es fácil No te lo puedo creer No te lo gustan estos ¡Ay! Yo no te lo puedo creer Yo no te lo puedo creer ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Ahhh! Voy a decir como dijo Anis y Oli Esto es peor que cuando perdí el brazo El pichichi Viste cuando haganse tipo va ganando más kilómetros no sé cómo consiguen ese video en qué contexto hizo esa cara eso es lo que no entiendo si, ponen esa cara ya sé cómo hay que hacer tú, y yo y tu vieja en tanga qué horror no, 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 no lo que pasa ¿Qué? ¿Qué? No imaginemos cosas raras. Dejémosle ahí. Dijiste que estaban tan cayóis, al menos que estés picado. No imaginemos cosas, dejémosle ahí, ¿verdad? No. Esperá, ¿eh? Lo gracioso es que este nivel yo lo pasaba bastante rápido antes. Estos hijos de mil putas. De mis tiempos. No, fuera de juego. Yo juego este juego ocho veces, boludo. Ok, ya veis mi juguente. Esperá, ¿eh? Ahora. Listo. Ah, necesito concentrarme. Listo, por favor, concentrarme. Listo, si puedo pasar este nivel ya. Ah, casi me caigo. Ay, por Dios, esa aire del orto. No voy a agarrar eso. No voy a agarrar eso. Ah, está por terminar casi. Lo pido. Podemos grabar. Ay, no podemos grabar todavía. No puedo grabar. Vamos a perder. Ah, no. Sí podemos grabar. Sí podemos grabar. Mira esto. Oh, tú. Mirá, mirá. Dale, bailele. Podemos viajar acá y grabar. Ay, no puedo grabar. No vamos a jugar más este nivel. Ah, qué bueno. Ah, ya. Soy feliz. Tante people. Miranda. ¿Qué? Mira. Vamos a agarrar. Ahora si, boludo. Ahora sí se puede. El último. Ok, ya estoy mucho más tranquilo Y ahora volvemos ahí Podemos intentar ganar un nivel más Y después terminamos el video Dale Este nivel No es el mismo que el otro Te hizo por las dudas A ver la gripe Si, los pibes Te imagino esperando No, me pasó Me encantaría que vean como se muevan todos cuando juegan Es como una señora de 60 años A la cual le diste un videojuego por primera vez Basta esto Deja de sufrir Deja de sufrir Deja de sufrir Déjame llevar a tu vida Y a tu Licor de melón Mira esto Mira esto Mira Bueno Que yo quiero solo darte amor Y un licor de melón Y un licor de melón No puedo creerlo Te acabaste de suciar Straight up Te acabaste de suciar Voy a entrar yo una vez más Y vamos a cortar el video Que paja Una vez que pasamos Loco Igual ya está tipo Una vez más Voy a hacerlo una vez más Ehm Ese ni de él no El anterior no vas a tener que jugar nunca más Ahora es tu turno Y ya cortame Agártame a mí igual al menos Bueno Encima batería baja Bueno No sé Me chupé la pieja Era como Bueno Julián Game over Bueno No Nos vamos Porque Greenpeace Nos llamó Vamos porque son tipo Las 4 de la mañana Nos llamó Nos llamó Nos llamó Y nos dijo tipo Mataron muchos monos Dejen de golpear monos Así que Chau Chau Nos revimos Nos revimos en Disney Nos recontra revimos